XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Investiga la PRONIF, denuncia contra maestro que presuntamente realizó tocamientos a alumnas. Apagones y daños, deja a su paso tromba que azotó piedras negras. Destienen en acuña a sujeto que asesinó a una mujer y tiró su cuerpo en una letrina. Trabajadores acuden a la Procuraduría por asesoría sobre pago de utilidades. Muere trabajador aplastado en la planta termoeléctrica de Nava. Detienen U.S. Marshals a ex-detective de la policía Joe Méndez. Esto y más para usted en TeleZócalo Vespertino. Bienvenido. Muy buenas tardes, esta es la edición Vespertina de miércoles de TeleZócalo. Le saludamos a mi compañera Nidia Díaz y un servidor Francisco Liñán. Francisco, ¿cómo están amigos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos ya a través de Super Channel 22. Les damos la bienvenida en esta mitad de semana con mucha información y sobre todo con dos invitaciones muy muy importantes, una para trabajar y otra para divertirnos porque ya nos lo merecemos y hace falta un buen espectáculo aquí en Piedras Negras. De esto le vamos a platicar. Por lo pronto saludarles a través de nuestra señal Super Channel 22 y también a través de la radio en Piedras Negras, la 96.7. Con la invitación a que formen parte de este espacio, 60 minutos de mucha información, a través del centro de mensajes 878-122-2222, que ya está disponible. Y también a través de nuestro teléfono del estudio, disponible también para ustedes. Queremos escuchar su voz, sus quejas, comentarios, saludos o información que necesiten. 78-78-22-815. 78-22-815 para que estemos en comunicación. Lo invitamos también a que a través de redes sociales nos envíen sus reportes, sus quejas, su denuncia vía Twitter, arroba Super Channel 22 y vía Facebook, diagonal Super Channel 22. Envíenos sus fotografías de cómo le fue ayer con la tromba en Nava, en Villa Unión, en Allende, en Morelos y Zaragoza, y también aquí en Piedras Negras. Tenemos mucha información que desee con nosotros. Y hablando de estar en comunicación, también podemos hacerlo a través de nuestra página web, www.superchannel22.com, y podemos estar en comunicación con un solo clic. Hablando precisamente de lluvias, vamos a revisar el pronóstico del tiempo. Para el resto de este día esperamos cielo parcialmente soleado. La temperatura máxima será de 27 centígrados 81 Fahrenheit. El viento estará soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad por momentos de hasta 20 kilómetros por hora. Para esta noche la temperatura mínima será de 16 centígrados, equivalentes a los 61 Fahrenheit. Y el viento seguirá soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. Para mañana jueves esperamos cielo parcialmente soleado. Máxima temperatura un poquito más cálida de 30 grados y la mínima de 17 centígrados. El viernes regresan los nublados y las probabilidades de lluvias en un 30% para el sur de Texas, norte de Coahuila. Máxima temperatura 30 grados, una mínima de 20 centígrados. El sábado aumentan, sábado y domingo 50% de probabilidades de lluvias. 29 grados la máxima temperatura para sábado y domingo y mínimas de 19 centígrados, nos dice el pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Lo invitamos a que antes de ir a los puentes internacionales, si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas o en alguna ciudad tejana, antes de ir a los puentes, revísenlos con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. Aquí en un miércoles inusual, el puente 1 está prácticamente vacío, es un flujo muy tranquilo. Cuando es la una de la tarde con cinco minutos, esta es una buena opción. En este momento, si usted tiene algún compromiso en Igolpaz, Texas, puede utilizar el puente internacional número 1. Vamos ahora a revisar el puente 2, que ayer estuvo congestionado en la línea comercial. Hoy también está con poca carga vehicular particular. Este puente utiliza los sistemas de aduana de Estados Unidos y de México. Hoy está también prácticamente vacío. La fila está ahí en las casetas de inspección de aduanas y migración. Ambos puentes son una buena opción en este momento. Antes de ir a los puentes internacionales, revisa el flujo vehicular con las cámaras en tiempo real de Super Channel 22. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es un patrocinio de Triturados de Piedras Negras. Ya se abarató el dólar y ahora la gente no quiere ir. Bueno, no hay quincena todavía. Nos costó 30 mil millones de dólares abaratar ese dólar, ¿no? Demasiadas reservas. Nunca los vamos a ver, ¿no? Esas reservas, pero sí nos ayudan mucho porque, aunque finalmente hoy lucen un poco solos los puentes internacionales, sí hay mayor flujo. Francisco nos ayuda, ¿no? Sobre todo cuando tenemos compromisos de pagos o cuando las deudas son contraídas en dólares. Cuando compras vehículos en dólares, sí hay que valorar estos centavitos que baja. Y hablando precisamente de la cotización del peso frente al dólar, ya tenemos este dato importante para usted. Y en promedio en las casas de cambio de la ciudad de Piedras Negras se sigue comprando en 16 pesos con 20 centavos, pero a la venta sube en las casas de cambio locales, 17 pesos con 20 centavos. Así nos venden el dólar esta tarde en la ciudad. Y en la información local, ayer alrededor de las 9 de la noche, una tromba afectó la región de los ejidos en Piedras Negras y parte de la zona urbana, así como también Nava dejó solo daños mínimos, tendidos eléctricos caídos de media tensión que dejó sin energía eléctrica a varias colonias y a los ejidos el Centinela y la Navaja. Las fuertes lluvias que se registraron anoche provocó la falta de suministro de energía eléctrica en los ejidos Centinela, La Navaja, San Isidro y en algunas partes de la ciudad, aunado a las calles cerradas a la circulación por las fuertes corrientes que se presentaron. El director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Contreras Obregón, informa sobre la situación. Sí, hay unas celdas con vientos y lluvia de moderada fuerte que nos cruzaron, se cargó más y hasta los ejidos. Entonces, bueno, de manera preventiva y en atención a la gente de aquí de los ejidos, pues vamos a recorrer el Moral, el Centinela, la Navaja, aquí mismo en San Isidro que nos encontramos ahorita. Y bueno, pues qué bueno que nos acompañen los medios de comunicación para que, pues para estar pendientes de lo que pase por acá. ¿Señor, ya se enviaron la ayuda en la cuestión de lo que se refiere en ese momento? Sí, el único servicio que nos despachó el 066 fue que en el ejido Centinela una señora se le metió el agua. Ya no supimos más porque también el 066, dicen, fue el único reporte que tuvimos. Va una cuadrilla de nosotros para allá, de Protección Civil y Bomberos, y nosotros de manera preventiva andamos checando aquí. Lo que sí tenemos es que no hay energía eléctrica aquí, en los montes y parte del ejido. Ya está avisado la Comisión Federal y bueno, pues ya iban unas cuadrillas para allá, fue lo que nos dijeron. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Bueno, y así como escuchamos al comandante de Protección Civil, solo daños y algunos apagones fue lo que se registró con la tromba de anoche. Una tormenta que se presentó por la noche y que se extendió media hora dejó varias colonias y ejidos sin luz, además de familias afectadas por el ingreso del agua a sus domicilios, según lo que informó Protección Civil Municipal. El fenómeno provocó fallas en la energía eléctrica en al menos 10 colonias ubicadas sobre la avenida Román Cepeda, desde el sector Montes hasta Vistahermosa. Además, se presentó granizo sobre la carretera ribereña a la altura del Cerezo, así como en el kilómetro 10 y en el área de la Macroplaza. En los ejidos Sentinela y La Navaja, varias familias debieron abandonar sus viviendas ante el aumento del nivel del agua. Se observó también una gran acumulación de agua sobre la avenida Periodistas en el cruce de las calles Santo Tomás y Lázaro Cárdenas, así como Vistahermosa. Protección Civil realizó recorridos para apoyar a las personas afectadas, aunque hasta el momento no se registraron personas lesionadas. La tormenta se desplazó en sentido sur a norte, por lo que se internó en el condado de Maverick, afectando varias ciudades del estado de Texas. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Y en el municipio de Nava, al menos seis familias fueron albergadas en zonas más seguras luego de la tormenta que afectó en este sector de la colonia Colosio y el kilómetro 10. 14 personas habitantes de la colonia Luis Donaldo Colosio fueron rescatadas por elementos de Protección Civil y Policía Municipal de Nava la madrugada de este miércoles, luego de que la fuerte tormenta registrada en la ciudad inundara sus viviendas. Las 14 personas, todos ellos integrantes de cuatro familias, fueron trasladados a un albergue ubicado en la colonia Venustiano Carranza para ponerlas a salvo, según información proporcionada por el municipio de Nava. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Bueno, y en otros temas comentarle que ya elementos de la Procuraduría detuvieron al homicida, ya está identificado este sujeto que asesinó a una mujer de origen hondureño conocida como La Güera. Esto ocurrió en el municipio de Ciudad Acuña. El albañil Pedro García Cervantes, de 53 años de edad, resultó ser el asesino de La Güera o La Hondureña. Este hombre anoche logró ser capturado por elementos de la Policía Estatal Investigadora, cumpliendo así una orden de aprehensión girada en su contra por un juez penal por el delito de homicidio calificado cometido con brutal ferocidad y ventaja. El arresto del presunto se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle Ponce de León, contiguo al 901 de la colonia Enrique Martínez y Martínez, donde no puso resistencia alguna. Anoche mismo el presunto fue trasladado al cerezo de Piedras Negras y este mismo día se llevará a cabo la audiencia inicial ante el juez de control. La carpeta de investigación para resolver este caso fue llevada minuciosamente desde el momento del homicidio por el agente investigador del Ministerio Público, Juan Antonio Vázquez Estrada, hasta la detención del mismo. Trascendió que García Cervantes fue a reclamarle el sábado por la noche a la mujer el por qué no le pagaba la luz que él le pasaba, aprovechando que eran vecinos. De esta manera se hicieron de palabras y él la golpeó, la remató con una piedra pegándole en la cabeza hasta que terminó con su vida, escondiendo el cuerpo en la letrina donde la localizaron al día siguiente. Con información de Héctor Cifuentes para Super Channel 22, Dariela Macías. En otra nota policíaca, el día de ayer en la Carboeléctrica de Comisión Federal de Electricidad ubicada en Nava, un trabajador que soldaba una placa metálica murió aplastado por esta. Un hombre que laboraba en trabajos de soldadura en la termoeléctrica López Portillo de Comisión Federal de Electricidad en el municipio de Nava, murió luego de que lo golpeara en la cabeza una viga de acero. La víctima fue identificada como Juan Contreras López, de 62 años de edad, de oficio parlero, quien tenía su domicilio en la calle Bravo de la Colonia Centro, en Nava. Luego de resultar lesionado en el accidente laboral, Contreras López fue trasladado al Seguro Social de Piedras Negras, en donde falleció víctima de las lesiones que le ocasionó la viga de acero. Cabe destacar que el personal de Comisión Federal de Electricidad no permitió el acceso de elementos policíacos ni de auxilio a la planta federal. Con información de Armando Valdés para Super Channel 22, Dariela Macías. Bueno, comentarle la información también policíaca, pero señoras hay que tener mucha atención y es que la PRONIF, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia, está investigando las denuncias hechas por madres de familia de un profesor de la escuela José Juan Ortiz, que aparentemente hace tocamientos a sus alumnas. Aunque hay un malestar generalizado por madres de familia del quinto grado de la escuela José Juan Ortiz por el actor grosero de un maestro que hace tocamientos a las alumnas, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia realiza investigaciones, pero no de abuso sexual, sino del comportamiento abusivo del maestro. Bueno, lo cierto es que vino un padre de familia, ¿verdad?, a exponer una situación con su hija, pero en ningún momento él mencionó que fueran tocamientos o fuera algún abuso, ¿verdad?, de tipo carácter sexual. Él comentó otras cosas que sucedían ahí en el salón, por lo que se levantó un reporte, ¿verdad?, y se van a hacer las investigaciones, pero no es de abuso sexual. Se van a hacer las investigaciones, ¿verdad?, pero nosotros no recibimos aquí a los padres de familia. Sí, nosotros damos el seguimiento, nosotros ya giramos las instrucciones, ¿verdad?, para que se hagan las investigaciones y saber qué es lo que resulta. Sí, sí otorgó información, por lo que nosotros de ahí generamos el reporte y se pasa con la policía especializada, ¿verdad?, a efecto de que pueda realizar las investigaciones correspondientes. ¿En nombre del maestro? Pues no se los puedo dar, ¿verdad?, hasta que no tengamos ya en claro qué fue lo que sucedió y qué tipo de problemas o conductas, ¿verdad?, están sucediendo ahí. Entonces, no lo reservamos hasta que tengamos ya a bien, o ya bien sea para aclarar también y para limpiar el nombre del maestro, ¿verdad?, o informar qué fue lo que pasó. Con imágenes de Tomás Escareño para Super Channel 22, Hilda Aguilar. Y en la colonia Mundo Nuevo, el joven Christopher de la Cruz fue agredido a navajazos, por lo que fue atendido por la Policía Municipal y elementos de auxilio de bomberos. El oficial de policía, Gerardo Gutiérrez, dio a conocer sobre la agresión que sufrió Christopher de la Cruz Montoya en la colonia Mundo Nuevo. Así es, lesionaron a una persona con arma blanca de nombre Christopher de la Cruz Montoya, de 17 años de edad. ¿Dónde se registran estos hechos? Aquí en la calle 5 de Febrero, 503. ¿Qué procedes de este caso? Pues aquí vamos a tratar de ubicar al responsable, nomás lo conocen como el Arturío. ¿Qué menciona la persona? Pues sí, pues no, pues no me hicieron nada, no quería decir nada de datos. Christopher de la Cruz Montoya indicó que desconoce quién es el responsable de la agresión que sufrió de un navajazo. No lo conozco el chavo, nomás de repente me salió y me tiró el fierrazo. ¿En dónde? ¿Por dónde? Aquí por la, pues, por la Malton, se me hace que se llama esa calle. ¿Sí? ¿Y luego qué pasó? ¿Qué razón nomás? Sí. ¿Sí chupando ibas? Yo venía para acá. ¿Sí? ¿Y nomás no pico nada ni que saltó ni nada? No. Yo venía tóxico, nomás que di cuenta que venía solo con la muchacha y de repente, las muchachas venían acá enfrente y yo venía de atrás y el chavalo de repente saltó y me tiró y yo no, yo no, yo no, yo no, ni con qué defenderme, ni con qué caigo, yo venía tóxico. Sí. El chavalo me saltó y dijo, no, que, que quién sabe qué, pensó que traía celulares, que saca el celular y no traía nada y me tiró el cierre de raza donde quise correr. Con imágenes e información para Superchannel 22, Armando Valdés. Es la una de la tarde con 16 minutos. Francisco, amigos, hay mensajes en el 878-122-2222. Nos dicen, buenas tardes, es una pregunta, yo trabajo de noche y tengo que dormir de día, pero no puedo porque las camionetas que venden agua pasan con la bocina muy fuerte y no dejan dormir. ¿Qué puedo hacer sobre eso? Perifoneo, sí, ¿tienen permiso? Sí. Es, este, habría que ver los horarios y demás, pero por el tipo de región industrial que se vive también con horarios de primera, segunda y nocturna y todo, pues es complicado, ¿no? Y además, Francisco, que con el incremento en las temperaturas, pues obviamente desde muy temprana hora requiere. A las 7 ya. También ya están vendiendo hielo y agua, ¿no? Haciendo la lucha y hay muchas empresas y entonces, bueno, pues ahí la competencia, ¿no? Desde muy temprano. Hablando de otras cosas que tienen que ver con el agua, pero no purificadas, sino con la tromba que azotó anoche Piedras Negras y la región, les agradecemos que nos envíen sus imágenes. Estas son del kilómetro 10. El kilómetro 10 afectó de manera importante la lluvia, la tromba, el granizo. A ver si no, les pegó a las nogaleras. Eso sí, ojalá que no. Están las nogales en la floración y es cuando hacen el cálculo de producción los que se dedican a eso. A ver cuánto les afectó. Cuánto les afectó, ojalá que no. Y ahí está, es como si fuese un surco, ¿no? Pero es obviamente del granizo, del hielo que se acumuló y esta es la imagen que nos comparten a través del centro de mensajes 878-122-2222. En Piedras Negras, ¿no, San Antonio? Aquí en Piedras Negras. Sí, sí, sí. Tenemos mucha información, pero antes una recomendación con nuestro compañero Jorge Guillén. Muchas gracias, compañeros. ¿Deseas rapidez, confianza y un excelente servicio? Te tenemos una recomendación, Gasco Gasolineras, que te ofrece 100% de efectividad al cargar tu combustible en sus gasolineras. Personal totalmente confiable que te brinda la seguridad y rapidez que tú necesitas las 24 horas del día. También contamos con venta de aditivos y lubricantes. Gasco Gasolineras te brinda confianza, amabilidad y rapidez en sus servicios como cambio de fluidos, revisión de niveles y facturación electrónica en nuestras cinco sucursales y Ciudad Acuña. Así que ya sabes, Gasco Gasolineras, tu mejor opción. Centro de Activación Express Telcel. Abre sus puertas en Avenida Lázaro Cárdenas Local 2, Planta Baja, en Plaza Las Palmas, ofreciendo todos los servicios como contratación de planes, renovaciones, venta de equipos de contado o pagos y mucho más. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 8 de la noche. Centro de Activación Express Telcel. Servitec. Distribuidor autorizado Telcel. Productos Lácteos Santa María cuenta con una amplia variedad de productos de la mejor calidad y al mejor precio. Venga y compruébelo usted mismo. Tenemos todo para llenar su refrigerador. Desde nuestros tradicionales quesos hasta los nutritivos y deliciosos yogurts, carne para hamburguesa, jamón, huevo, crema pura de vaca, tocino, salchicha. Complemente sus platillos con nuestras tortillas de harina recién salidas, frijolitos, salsa casera, requesón y mucho más. Venta al mayoreo y menudeo. Próximamente estarás escuchando en esta estación música que te hará recordar. Faltan cinco días. Nunca me imaginé que tan joven hubiera podido acceder a una vivienda. Con Viviendas para Jóvenes, el Gobierno de la República garantiza su derecho a una vivienda digna. Hoy las jóvenes familias pueden mejorar su calidad de vida y tienen la oportunidad de formar un patrimonio. Para mí, tener una casita representa seguridad. Tú también puedes mejorar tu vida diaria. Consulta cómo hacerle en gov.mx-sedatu. Vivienda para prosperar. Sedatu. Mover a México. Gobierno de la República. Super Sorteo Zócalo 2016. Primer premio, un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016. Segundo premio, juego de recámara marca industrial mueblera alteña. Tercer premio, juego de sala marca Ashley. Del cuarto al octavo premio, suscripciones semestrales de periódico Zócalo. Canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte. Fecha del sorteo, 22 de diciembre de 2016. Permiso de gobernación, 20-16-00-94-PS-02. Ya estamos de regreso, es la 1 con 21 minutos. Le recordamos el centro de mensajes disponible para sus comentarios, quejas o información que requiera, 878-1-22-22-22. Hay muchos mensajes, Francisco, también en relación. Dicen que no solamente molestan las camionetas con el perifoneo, sino también los vecinos con la música a un volumen muy, muy fuerte. ¿Esto también lo puedes reportar? Sí, también, sí. Puede ir a inspectores o ecología. Que le baje. Van hasta 50 decibeles creo que pueden estar. Bueno, y hay que medirle, ¿no? Que le pongan ahí una marquita. Sí. Tenemos más información, ahora vamos a un enlace con nuestro compañero Armando Valdés, el reportero policiaco de aquí de Grupo Zócalo. Armando, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? Así es, Francisco, muy buenas tardes, buenas tardes, audiencias de Superstall 22 Media. Bueno, para darles a conocer que anoche se registró un incidente, un suicidio en lo que es en la colonia Campo Verde, donde una jovencita de 21 años de edad decidió salir por la puerta falsa. Estos hechos ocurrieron en la calle Patriotas Número 706, de acuerdo a la información que se dieron a conocer por parte de las autoridades de la policía, investigador del estado, quienes acudieron a tomar conocimiento de estos hechos. También, Francisco, habíamos dado a conocer el día de ayer sobre la lesión que sufrió Juan Contrera López, que, bueno, murió en la Comisión Federal de Equisidad, él es contra asistas, y de acuerdo a las causas de la muerte, él presentaba una contusión en el pecho por estructura de acero que le cayó. Él se encontraba soldando una tapa de hierro, le cayó encima y falleció Juan Contrera López, de acuerdo a la información que se dio a conocer también por parte de las autoridades policiacas. Y en estos tres momentos, la Policía Investigadora del Estado, así como la inmigración, llevan a cabo un operativo en diversos lugares de aquí de la ciudad de Piranera, en busca de personas centroamericanas, según lo que se da a conocer por parte de estas autoridades policiacas. Y en más información también, se da a conocer por parte de la Policía Investigadora, la complementación de la orden de aprehensión en contra de Bernardo Hernández Campos por robo simple, y también de José Arón Pérez de Haitán, también por el delito de robo agravado. Pero esto es, Francisco Nibia, la información generada hasta estos momentos esta tarde. Muchas gracias por el reporte, Armando. Buenas tardes. Ahí está la nota policíaca con nuestro compañero Armando Valdés Martínez. Y bueno, pues está entonces un operativo, Francisco, del Instituto Nacional de Migración y de la Policía. Apoyado por la Policía Municipal y Fuerza Coahuila. Para tener precaución, ¿no? Si es que veamos algunos movimientos. Sí, sí, tenemos, debemos tener cuidado ahí para no interferir. En ocasiones pueden estar revisando hoteles de la zona centro o algunas viviendas también. Algunas viviendas, algunas calles, también las plazas donde suelen estar, ¿no? Los lugares en los que esperan, en tanto cruzan hacia Estados Unidos, también, bueno, pues ser respetuosos de los operativos que realizan y pues no interrumpirlos. Y en otros temas, bueno, déjeme decirle que todos los trabajadores muy seguramente estamos atentos y contando los días a que llegue el mes de mayo. Y es que ya se están acercando a los trabajadores a preguntar por las utilidades. Tal y como lo marca la Ley Federal del Trabajo, todo empleado con más de 60 días laborados tiene derecho a recibir la percepción de las utilidades, informó el Procurador del Trabajo, Francisco Javier Favel Hernández. El funcionario mencionó que es durante todo el próximo mes de mayo cuando los patrones tienen como plazo para pagar dicha prestación a sus trabajadores. Bueno, una vez que haya escuchado el compañero trabajador, una vez que haya escuchado, se les manda a citar a la empresa para que nos manifieste que si tuvo derecho el trabajador para el pago de utilidades y le solicitamos que nos muestre la caráctera o la información que dio a la Secretaría de Hacienda para que nos diga a nosotros, para que nos diga si hubo concepto por pago de utilidades. Una de las dudas más recurrentes, licenciado, es en relación a que un año a lo mejor les pagan cierta cantidad y luego menos, entonces ahí obviamente depende de nuestro patrón. Sí, a esta oficina les decimos que a nosotros no nos miente el patrón, a la persona moral o persona física como patrón, a nosotros no nos miente, en todo caso al que le miente es a la Secretaría de Hacienda, quien es a quien le debe rendir cuenta de las entradas y salidas que hubo en el año 2015. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 22, Ángel Robles Estrada. La noche bomberos de Piedras Negras atendieron un incendio que se registró en la parte posterior de un centro comercial ubicado en el cruce de las avenidas América y avenida Martínez. Elementos de bomberos sofocaron el incendio que se registró en la parte trasera del centro comercial ubicado en la avenida Martínez y calle Las Américas. Los bomberos sofocaron el siniestro que se estaba reportando en el centro comercial Gutiérrez los primeros minutos del miércoles. Solamente se reportaron daños materiales de consideración en ese lugar. No hubo personas lesionadas, solamente los daños. Fueron tarimas y otros objetos que tenía la bodega las que se quemaron y ocasionaron la movilización policíaca. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 22, Armando Valdés. La una de la tarde ya con 26 minutos, la una con 26. Decirle también que el DIF Coahuila sigue trabajando a la construcción para un albergue que dará apoyo y dará sobre todo asistencia y alimentación. Muchos otros servicios que se brindan a los menores migrantes que lleguen aquí a nuestra frontera. Esto lo informó Luis Alberto Durán. Este puerto fronterizo también muy importante de Piedra Negra tiene mucha afluencia de menores migrantes que obviamente nos coordinamos con un organismo de la sociedad civil como lo es Cansa Inca y pues bien lo que es ahora el albergue de DIF Coahuila junto con el municipio de Piedra Negra se entrará en funciones ya en los próximos meses sabiendo de antemano que vamos a poder atender a muchos menores migrantes que estaremos reubicando su lugar de orión. ¿Qué tipo de atención se va a brindar? Desde psicológica, enfermería y sobre todo acompañamiento y recreación que es los días en que realmente es transitorio, lo procuramos que no sean muchos días los que estén aquí sino que regresen a casa. Eso es lo principal de este albergue, el contactar a sus familiares, algún amigo, el que puedan venir por ellos o inclusive si no, trasladarlos a su ciudad de origen vía aérea. La señora Amelia Contreras denunció ante la Procuraduría a un grupo de sujetos que le exigen el pago de un millón de pesos, esto luego de que ella pidió un préstamo por 145 mil. Amelia Contreras denunció a María Guadalupe Gloria González, a otra mujer de nombre Alexa y a otra conocida como Norma, quienes la demandaron por un fraude de 800 mil pesos por un préstamo de 148 mil pesos. El préstamo tenemos que irlo a pagar hasta Monclova, nos demandaron en Monclova, el pagaré lo llenaron por 800 mil pesos, cuando una persona nada más pidió 9, yo pedí 45, tengo vouchers donde he pagado como 50 mil y pues me están demandando por 800 mil y que vaya y conteste la demanda en Monclova. ¿Cuánto tiempo tiene este préstamo? Este préstamo lo dieron el 14 de agosto y hasta la fecha. ¿Se han acercado ustedes con la señora? Sí, pero no es tan negociable, se han dedicado a pegarnos papeles en nuestras casas, con amenazas, van y sacan fotos a nuestros carros, a nuestras casas. Con información para Superchal 22, Armando Valdés. Siempre hay que tener cuidado en comentarios sobre esta nota, Nidia, de los préstamos que ofrecen los préstamos por parceros a las tandas y demás. También los que ofrecen a los pensionados del Seguro Social. Mira, ahí en el Seguro Social están los pensionados y están los promotores exigiéndoles casi o en forma muy engañosa los préstamos. Son préstamos con intereses muy, muy caros, algunos del 9% mensual. Que entregan la pensión prácticamente. Sí, prácticamente. Les dicen que van a pagar una mínima parte y de repente se pueden atrasar y el problema se les convierte, como en este caso de la señora, que seguramente le quieren cobrar de más por algún atraso que tuvo en parte de esa deuda colectiva. Pero sí hay que vigilar mucho cuando usted vaya a pedir un préstamo, hacer que se mejore a una institución financiera. Es más fácil el reclamo o el atender el reclamo de intereses que cuando son este tipo de agiotistas disfrazados de empresas. De ayudarte nada, todo es un negocio, pero hay que ganar normalmente, no abusar de las personas y de 45, 800 mil pesos. ¿Te imaginas? Es de verdad algo muy caro. Y que le dejen en claro el interés mensual que va a pagar. ¿Cuántos pesos por cada mil que usted pide de préstamo? Fíjate que hablando de fraudes, pero hay que estar atentos. Precisamente nos dicen que están yendo, nos dice esta persona, que tengan mucho cuidado porque están yendo personas a las casas ofreciendo aparentemente un nuevo impermeabilizante que les va a funcionar muy bien. Se los ofrecen, les dicen que el costo es de 2 mil pesos, se los ofrecen en 1,400 y es una, es un fraude. Se tengan mucho cuidado porque mi vivienda se mojó toda la casa noche, así que tengan mucha precaución con estos vendedores. No, 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 es un sobrante impermeabilizante que lo rebajan de más. Claro, y por eso no funciona. Vamos a ver un enlace con nuestro corresponsal en Igol Paz, Texas, Eliazar Ibarra, que ya se encuentra en un enlace vía 3G. Eliazar, muy buenas tardes, ¿cuál es el reporte? ¿Qué tal Francisco, Nidia, teleaudiencia? Efectivamente, bueno, de la información que vamos a conocer esta tarde, que mayor trascendencia pues consideramos la tiene. Es el caso ocurrido ayer por la tarde-noche de un joven de 20 años de edad identificado como Jonathan Hernández. Esta persona, bueno, pues había robado un par de botas en la tienda Walmart y, bueno, obviamente fue detectado por parte del personal de seguridad. El robo consiste en una mercancía de aproximadamente 69 dólares. Lo raro de este asunto es que el joven individuo se las puso en la tienda, salió corriendo del mismo lugar y, bueno, pues llegó hasta un restaurante ubicado justamente en ese mismo perímetro. Ya para entonces se había hecho el reporte a la policía. Lo peligroso de este asunto es que el joven, Jonathan Hernández, al momento de ser avistado y prácticamente, pues, abordado por personal de vigilancia de la tienda de donde sustrajo la mercancía, bueno, pues les mostró una arma, lo que parecía era un principio de fuego. Sin embargo, pudieron percatarse de que esta era, pues, una pistola de aire. Sin embargo, la apariencia, pues, prácticamente asustó a quienes le perseguían. Finalmente fue detenido este sujeto y transportado a la cárcel pública, donde ya hoy por la mañana le hacían los cargos correspondientes. Incluso se presentó el encargado del personal de seguridad de la tienda para, pues, hablar con los investigadores y, bueno, ver qué son los cargos que se le aplican para que en lo posterior sea presentado ante un juez de la Corte Municipal. En tanto, en otro asunto, en el cual tiene que ver, pues, la autoridad federal, Just Marcha, la gente de esta dependencia, se presentaron el día de ayer por la tarde, un grupo hizo algunos recorridos por ciertas arterias de la ciudad en busca de algunas personas de quien no se les reveló identidad ni el motivo de su búsqueda y su arresto. Pero sí se nos hizo del conocimiento sobre la detención de quien fuera detective del Departamento de la Policía. Joe Méndez, este hombre, bueno, también figuró en las contiendas electorales recientemente celebradas en esta localidad. Buscaba un cargo en un precinto también, pero bueno, no triunfó. En el caso de su detención, de su arresto, se nos menciona que él aparentemente estaba recibiendo, percibiendo sueldos tanto de la ciudad como del distrito escolar independiente sin laborar, sin cumplir con su trabajo. Bueno, eso es considerado un delito, se nos informó, y es por eso que se determinó su detención por parte de agentes federales quienes lo transportaron a la ciudad de Del Río, donde presuntamente se encuentra en una cárcel de esa localidad. Es un delito grave, delito federal, que por supuesto tendrá que ser atendido un juez justamente de esa instancia de lo federal, Francisco Nidia. ¿Cómo les fue en la tromba ayer en la parte norte de Igual Paz? Muy bien, de acuerdo a informaciones que nos daban a la misma noche de ayer señor Manuel Melo, no hubo significancia en cuanto al efecto de esta tromba de la lluvia, sí cayó mucha agua, poco más de una pulgada, se nos mencionaba. Hubo un sector del Indio, Pueblo Nuevo por allá, cayó algo de granizo, pero de tamaño muy diminuto, no causó estragos mayores. Alguien nos informaba hace unos momentos que el viento y la lluvia, que en ocasiones, por momentos, se dejaba sentir con fuerza, causó daños a lo que son algunos cristales de las aiglas, en algunas áreas, y aparentemente lo están reparando. Perdón, no son cristales, en la parte alta del techo, en este tipo de tragaluces, es donde ocasionó algunos daños y aparentemente ya se están haciendo las reparaciones correspondientes. Fuera de ahí, no hay zonas inundadas, no hay estragos mayores, Francisco. Muchas gracias por tu reporte, Lazar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, daños mínimos, entonces, el mismo saldo que acá. Nos están enviando al centro de mensajes, les agradecemos mucho. Imágenes sobre, precisamente hablando de la tromba de ayer, las vamos a compartir en la carretera a Guerrero, a un kilómetro de la ganadera, pero al regresar de comerciales, Francisco. Vamos a corte comerciales, regresamos, no le cambie esta. Su edición ves pertina de Telezócalo. Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. Solo hay una OTNC. Más práctica que teoría. Próximamente estarás escuchando en esta estación, música que te hará recordar. Faltan cinco días. Para gasolineras. ¡En gasco! Todos me preguntan dónde cargo gasolina, porque si me ríen ni me alcanza. ¡En gasco! El mejor servicio y atención aquí se brinda, donde se genera confianza. ¡En gasco! Para gasolina, para gasolina, donde se genera confianza. ¡Ven a gasco, donde se genera confianza! ¡En gasco! Porque en Nava Juntos Hacemos Más, estamos trabajando por un Nava Limpio. La Presidencia Municipal, a través de la Dirección de Ecología, llevará a cabo la campaña de descacharización los días 13, 14 y 15 de abril en los sectores del Valle, Juan Antonio Osuna y Magisterio. Participa sacando tus cacharros a la banqueta. En Nava Juntos Hacemos Más. Administración Municipal 2014-2017. No conviertas tu coche en un arma. Si has ingerido bebidas embriagantes, no las combines con el volante. Por tu seguridad y por quienes están a tu lado, pide a un amigo que conduzca por ti para que llegues a tu destino y no te quedes en el camino. Evita que tus familiares lloren por tu irresponsabilidad y ausencia. Toma conciencia. Toma con moderación. En Coahuila, estamos construyendo una nueva institución que tiene como encomienda garantizar tus derechos político-electorales. Nosotros nos encargamos de organizar las elecciones de gobernador, diputados locales y ayuntamientos. Tu derecho a participar en las decisiones democráticas de nuestra comunidad será plenamente respetado y protegido por el equipo que se está integrando. Aquí, trabajamos para generar confianza. Instituto Electoral de Coahuila. Y ya estamos de regreso. Vamos ahora a un enlace con nuestra compañera Dariela Macías, directora de Noticias de Superchannel 22 y de Telezócalo. ¿Quién nos tiene un enlace con el alcalde Fernando Furón? Dariela, buenas tardes. ¿Cuál es el reporte? Buenas tardes, Francis Conidia. Buenas tardes a todo el auditorio. Estamos en este momento desde Presidencia Municipal. Nos encontramos con el alcalde Fernando Furón. Hace unos momentos, él anunciaba un proyecto muy interesante y muy importante para la ciudad de Piedras Negras que beneficiaría a los jóvenes de esta ciudad. Anunciaba una preparatoria militarizada. Nos encontramos aquí con él en su despacho y él nos va a dar más detalles sobre esta información. Alcalde, se hace el anuncio de una preparatoria militarizada para Piedras Negras. Dariela, muy buenas tardes. Saludo a todo el auditorio de Superchannel 22. Mando un abrazo, estimado Francisco y Nidia del Rocío. Bueno, sí, efectivamente, hace unos minutos, con los compañeros de los medios de comunicación, vamos a conocer esta importante noticia para nuestra comunidad. Pues ustedes saben de la buena relación que existe entre el gobierno del estado, entre el gobernador Rubén Moreira, el municipio y la Secretaría de la Defensa Nacional, el ejército mexicano. Hemos estado construyendo varios proyectos juntos en los últimos meses. Han ustedes estado viendo con mucha frecuencia las visitas que hace a Piedras Negras el señor secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. La semana pasada, propiamente, el subsecretario de la Sedena, el general Noé Sandoval. Y pues en cada visita, honestamente, pues tomamos acuerdos mutuos de colaboración. Estamos construyendo este gran regimiento en Piedras Negras. Todos los servicios en esta obra militar de más de 300 millones de pesos. Y bueno, en cada visita, pues se va acercando uno más a los funcionarios. Va estrabando buena relación institucional, pero también de amistad. Y de ahí sale este tema que el gobernador Rubén Moreira plantea, de traer a Piedras Negras a la región norte de Coahuila una preparatoria, pero una preparatoria militarizada. Es decir, sería una academia militar, un internado militar donde el estudiante del nivel bachillerato, del nivel preparatoria, llegue a esta academia militarizada el lunes y salga hasta el fin de semana. Es decir, un internado donde pueda permanecer en este lugar y donde pueda recibir su instrucción bachillerato, su instrucción preparatoria, pero con la doctrina castrense. Es decir, con la doctrina militar. Yo siento que en la ciudad hay muchos jóvenes que requieren a esta edad, que es muy difícil, de una estricta disciplina, para que nos vayamos todos por buen camino. Y creo que esto llega en un buen momento a Piedras Negras. Yo aprovecho este espacio que me brindan en Super Channel para agradecer al gobierno del presidente Peña Nieto, al gobierno del gobernador Rubén Moreira, por voltear una vez más con la Sedena a ver a Piedras Negras y por querer traer este tipo de infraestructura que en pocos, en muy pocos lugares de este país existe, este tipo de preparatorias o de academias militarizadas. Y bueno, pues Piedras Negras será sede de una de estas instalaciones. ¿Cuál sería la inversión en este proyecto educativo militar? Estimado Francisco, mira, mentiría si te hablara la inversión. En este momento yo lo desconozco. Lo que te pudiera yo decir es que estamos ahorita trabajando en localizar un previo de 10 hectáreas de terreno de dimensión. Hemos estado analizando cinco previos diferentes hasta este momento. Y estamos ahorita en un proceso donde estamos elaborando las fichas técnicas de cada terreno porque además de la Sedena, Francisco, el proyecto lo tiene que avalar la Secretaría de Educación Pública que es una escuela que finalmente se va a regir con los parámetros de la Secretaría de Educación Pública pero con instrucción militar. Entonces estamos buscando este previo de 10 hectáreas. Hemos estado sondeando en varios espacios por el Boulevard Román Cepeda, por el Boulevard Centenario, propiamente cercano a la Universidad Politécnica, allá por el Boulevard Carranza. En fin, hemos estado viendo otro por el Boulevard Pública, en la parte norte, acá donde está el Tajo Zacatosa. Estamos explorando todavía varios espacios que pudiesen reunir las 10 hectáreas, que es un mundo de terrenos, mucho terreno. Normalmente una preparatoria normal, Francisco, la construyes en un espacio de dos hectáreas. Aquí estás hablando de cinco veces más el tamaño de una preparatoria normal. Entonces en eso estamos ahorita evaluando. Hoy justo esta mañana recorría yo algunos espacios con integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional que vienen a la ciudad con ese propósito, pero ya el gobernador lo anunció. Es un hecho para Piedras Negras y en los próximos meses estaremos iniciando con este nuevo proyecto, con la CEDENA, pero ahora desde el punto de vista educativo, con este nuevo espacio de preparatoria militarizada que funcionará, te repito, como un internado donde el alumno llegue el lunes y salga hasta el sábado y ahí se recibe su instrucción educativa, bachillerato, pero con la disciplina casprense, con la disciplina militar. Alcalde, aprovechando, ¿cómo le fue a las obras que están en proceso con esta lluvia de ayer? ¿Cómo funcionaron esta de la calle Periodistas y también la ampliación que se está realizando al final de ese cauce? Pues bien, Francisco, allá anduvimos en la noche recorriendo, ahí nos pudiste constatar a través de redes sociales, estuvimos todos activados. Realmente, yo te pudiera decir, sin el afán de minimizar los hechos, que la precipitación acumulada en cuatro horas de esta noche de martes fue de alrededor de dos pulgadas de precipitación. Sí tuvimos un espacio de 25 a 30 minutos donde la lluvia fue severa, fue fuerte, donde tuvimos también vientos, hubo algunos apagones en algunos 6, 7 sectores de la ciudad que la CFE atendió con prontitud. Creo que lo fuerte de la lluvia se nos fue al norte de la mancha urbana de Piedras Negras para la zona rural, para San Isidro, Sentinela y El Moral. Y en la mancha urbana de Piedras Negras, pues los escurrimientos que se dieron por los cauces arroyos estuvieron fluyendo normal. Sí nos preocupamos porque las obras que traemos en proceso abiertas, como estas que tú mencionas, no tuvieran material producto de la obra como obstáculo al paso del agua. Estuvimos viendo eso en el momento de la precipitación, digamos de las 8 y media a las 12 y media de la medianoche. Nada importante que poder reportarte, creo que todo transcurrió normal. Fueron dos pulgadas, no es tampoco una cantidad de agua que nos ponga en problemas, pero creo que las cosas fluyeron bastante bien. Algunos daños en semáforos, algunos anuncios, algunos árboles que hoy todavía andamos atendiendo. Sí como prevención cerramos algunas realidades con estas agujas nuevas que hemos estado instalando para evitar que algunos vehículos pequeños se metan a donde hay vados, nada más como algo preventivo, no para alarmar a nadie, pero pues las cosas fluyeron bien. Hoy andamos haciendo limpieza, ahí donde arrastró arena, grava, algunos bulevares y pues todo a la normalidad. Creo que en la semana que entra vienen nuevas precipitaciones, o partir del fin de semana y hasta mediados de la semana entrante. Y pues estaremos atentos a todo esto, Francisco. Pero creo que por hoy la ciudad, con estas obras que ya hemos terminado algunas, otras que están en proceso, otras que nos faltan por hacer, vamos por muy buen camino en esta materia. Y además, pues hay de 48 mil viviendas, 43 mil aseguradas, que Dios quiera nos utilice el seguro, pero pues en caso de, tenemos esta cobertura para estos siniestros. Muchas gracias, alcalde, por esta información. No, hombre, pues gracias a ustedes. Y le mando a todo el auditorio de Superchal 22 un afectuoso saludo desde aquí, desde la presidencia municipal estatal. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Dariela, también por este enlace. Gracias, Francisco. Buenas tardes. Vamos a ver un corte comercial. Le regresamos, no le cambies. Está en su edición vespertina de TeleZócalo. En nuestra frontera fuerte se distribuye agua potable a 51 mil usuarios los 365 días del año. Por eso, cuidar este valioso recurso natural es tarea importante. El agua que ahorres hoy es la que necesitarás mañana. En Piedras Negras, yo ahorro agua. Y tú, Simas es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Una buena escuela es aquella en la que todos los actores están comprometidos. Que los maestros van al salón con muchas ganas de enseñarnos. Y involucrándonos al 100%. Porque de eso depende nuestro país. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación regula la evaluación de la educación obligatoria con el fin de que nuestros estudiantes, maestros y escuelas sean mejores. Porque evaluar es para mejorar. www.ine.edu.mx Próximamente estarás escuchando en esta estación música que te hará recordar. Faltan 5 días. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón, te toma 3 segundos. Debes de pensar en niños y en adultos. Con responsabilidad. Si viajas seguro, llegas seguro. Ponerte el cinturón, te toma 3 segundos. No lo debes olvidar. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras Bueno, pues estamos de regreso en Superciano el 22 en Telezócalo Vespertino. Y yo creo que los niños y toda la familia se van a poner contentos porque tenemos una invitación muy bonita para la familia de Piedras Negras y también la gente que nos esté viendo hasta donde llegue nuestra señal. Está con nosotros Vladimir Avendaño de Solar Internacional que precisamente por las lluvias, como estas, buenas tardes. Vladimir, precisamente por las lluvias y de paso le agradecemos al alcalde y a Protección Civil que se portaron muy bien con Solar Internacional. Claro, claro, muy pendiente de nosotros. Es nuestra primera ocasión que estamos aquí en la ciudad, en Piedras Negras. 26 años de historia tenemos recorriendo América Latina y nunca habíamos venido aquí. Y nos reciben así con esa lluvia. Con agua, con mucha lluvia. Impresionante. Y entonces, bueno, se les hizo ahí una laguna donde ustedes estaban precisamente instalándose un pequeño ahí acumulación de agua y entonces van a tener que cambiar todo el escenario que es impresionante y que, bueno, pues requiere de mucho trabajo y esfuerzo humano. Entonces, se pospone un día. Vladimir, será el día 15 el grande vuelo. Así es. Entonces, el día viernes normalmente tenemos dos funciones. Entonces, haremos dos funciones de estreno el día viernes, una a las seis y otra a las ocho y media, por causa de esta trombita chiquitita de agua que llegó, que nos hizo mover los 14 mil metros cuadrados que necesitamos más para adelante. Y estamos ahí compartiendo con la gente de Super Channel este, que es un escenario impresionante y que, de alguna manera, Vladimir, para contarle a la gente, es como si instalaras una plaza de toros para que podamos ver este... Claro, 2,100 personas pueden estar adentro de nuestro Palacio de Lona con aire acondicionado, con calefacción si es necesario, esperemos que no. No, no. Este, con aire acondicionado, el piso de italiano, alfombrado, butacas reclinables, es definitivamente un auditorio móvil. Sí. Tenemos iluminación LED, todo, y sonido major, la mejor calidad de sonido para espectáculo. Ahora, hay localidades de C40 pesos, también decirle a la gente. Sí, 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 estamos, realmente el precio exacto sería 45 pesos más el cargo del, o sea, eso ya con el cargo de la etiquetera, que es la que maneja todo el sistema de venta de boletos. 45 pesos. 45 pesos, desde 45 pesos la localidad más barata, para que todo el mundo lo visite. Así es. Y ahora, con tu lugar ya separadito, reservado, pues nada más llegas unos minutos antes de la presentación. Entonces, el gran debut se pospone del 14, se cambia al 15, que además nos viene perfecto, ¿no? Que es quincena, 6 y 8.30 las dos presentaciones. Las dos funciones, y tendremos una muy corta temporada, 18 funciones nada más en la ciudad. Muy bien. Es una ciudad pequeña, digámoslo así, hermosa, pero pequeña. Y nos vamos recorriendo nuestro camino hacia Estados Unidos, así que tienen que aprovecharlo ahora. Muy bien, hay que acudir, y muy, muy pendientes de las promociones que tenemos de Solar Internacional, porque su debut será el próximo 15, entonces, confirmado ya en Piedras Negras, 6 y 8.30. 6 y 8.30, así es, y desde 45 pesos. Muy bien, gracias, Vladimir, gracias. Gracias a ustedes. Mucho éxito para ustedes. Y ahora vamos al otro lado del estudio con nuestro compañero Francisco Liñano. Lo invitamos a leer la página web de Zócalo, en zócalo.com.mx. El día de hoy tiene notas por demás interesantes, como por ejemplo esta, donde un joven y su hijo secuestraron a una mujer, la cual fue raptada, aunque se logró alertar a la autoridad luego de que sus captores se descuidaron un segundo, por lo que elementos de fuerza Coahuila la auxiliaron y procedieron a la detención de sus secuestradores. Otra nota también de las más leídas es una joven en Ramos Arispe que atacó a su madre a mordidas. Una joven arrancó la piel de su madre a mordidas en medio de una brutal golpiza, en donde además se estuvo a punto de dejarla ciega. Los vecinos intercedieron por la mujer. Esta nota tiene más de 2.600 lecturas y también otra nota generada en Monclova, en donde se registró un saqueo a la empresa Rabasa. El botín fue de un millón de pesos en materiales que fueron robados por un par de trabajadores en esta constructora. Esta nota también es de las más leídas el día de hoy en la página web de Zócalo. Vamos ahora con Enidia. Tiene una entrevista interesante para ustedes. Así es, Francisco, recibimos y precisamente había mensajes ya en el 878-122-2222. La gente está buscando trabajo y por eso recibimos con mucho gusto a la licenciada Elsa Mireles, quien es la directora de Fomento Económico en el municipio. El cita, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes. Pues hay una oportunidad de empleo. Así es, el día de mañana, 14 de abril, jueves, tenemos un reclutamiento masivo con la industria vidriera de Coahuila. En esta ocasión ellos tienen 198 vacantes, es una muy buena oportunidad. Y los perfiles que se estarán manejando en esta ocasión son operadores de producción con preparatoria técnica terminada, técnicos superiores universitarios con especialidad en mecatrónica, en procesos y en mantenimiento. Y también hay vacantes para profesionistas, es una oportunidad importante para profesionistas como ingenieros de proceso, ingenieros industriales, ingenieros químicos, mecatrónicos, ingenieros de mantenimiento e ingenieros electricistas. Este reclutamiento lo vamos a llevar a cabo el día de mañana en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, en un horario de 9 a 2 de la tarde. Las edades que se están manejando son de 18 años hasta 50 años. Y lo único que tienen que llevar en esta ocasión es una solicitud con fotografía. Esta es una primera etapa del proceso de reclutamiento. No son contrataciones directas. Posteriormente, las personas que califiquen en esta primera etapa serán contactados por la empresa. Y pues bueno, invitamos a todas aquellas personas que cumplan con este perfil a que acudan el día de mañana. Mañana de 9 a 2 será entonces en las instalaciones de la Plaza de las Culturas. Sí, así es. En donde normalmente se hacen los procesos de reclutamiento. Es interesante porque son 188 oportunidades de tener un empleo seguro, fijo, con muy buenas prestaciones. Pero además, pues desde jóvenes, profesionistas y preparatoria también, alumnos de preparatoria. Y nuestros estudiantes técnicos superiores, universitarios, vamos de la UTNC. De la UTNC. Tienen la oportunidad de trabajar. También los de las preparatorias técnicas como el CECITEC, el CONALEP. Es un punto muy importante la labor del sector educativo. Las escuelas están haciendo un muy buen papel. Los profesionistas salen muy bien capacitados, incluyendo también obviamente las personas de las preparatorias técnicas, y no se diga los técnicos superiores. La mano de obra está muy calificada. Son personas muy preparadas y precisamente es lo que está buscando la vidriera, ¿verdad? Contratar a gente local, ¿verdad? Local, bien preparada. Que tiene estas características y que, bueno, de antemano se sabe que salen muy bien preparadas. Pues ahí está la información porque estábamos recibiendo mensajes para usted que está buscando trabajo. Ahí está entonces la oportunidad mañana de 9 de la mañana a 2 de la tarde en las instalaciones de fomento económico y turístico del municipio en la Plaza de las Culturas. Así es. Gracias. Muchas gracias. La licenciada Elsa Mireles, quien es la directora precisamente de fomento económico y turístico. Y ahora, bueno, vamos a revisar las condiciones del pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta el pronóstico del tiempo. Para el resto de este día esperamos cielo parcialmente nublado. La temperatura máxima alcanzará 27 centígrados. En este momento tenemos 25 grados en Piedras Negras. El viento estará soplando con dirección del norte y noroeste con velocidad de 10 y hasta 20 kilómetros por hora esta noche. Mínima temperatura 16 grados. Para mañana jueves cielo parcialmente soleado. Más caliente 30 grados la máxima temperatura. Y una mínima de 17 centígrados nos dice el pronóstico del tiempo. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Y antes de despedir, comentarles a la gente de Nava. El día de hoy inició un mantenimiento a la planta potabilizadora de Simas ahí en Nava, el cual fue supervisado por la alcaldesa. Va a tener baja presión en la cabecera municipal miércoles, jueves y viernes. Concluyen estos trabajos el viernes por cualquier situación. De mantenimiento nada más. Sí, mantenimiento nada más antes del verano que es la demanda alta. Es así como llegamos a la parte final de este de su noticiero de Telezócalo. Pues por ti no agradecemos que se haya informado con nosotros. Y mañana ya sabe en punto de la una, prenda su tele para que se informe con nosotros. Y hoy en punto de las ocho de la noche tiene una cita con nosotros también para la edición nocturna de Telezócalo con la periodista Darila Macías. Que tenga usted muy buenas tardes y buen provecho. Buen provecho. XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos.